¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Acaso siguen tratando de cambiar por ustedes mismos? Tal vez no lo sepan, pero la única forma en que lo lograrán es por medio de la fe y la esperanza en Cristo. Él es el único que puede darles un nuevo corazón. Sábado 28 de octubre a las 17 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Invita a una pareja. Te invita a Matrimonios Jóvenes Frater.